Felicitaciones al Frente Amplio Progresista por este esfuerzo de argumentación frente al Estado y frente a los intereses antinacionales. Voy a leer unas cuartillas a los que he puesto como título la iniciativa para la reforma del petróleo decisión tomada fuera. En las reuniones de este foro ha quedado claro el carácter absolutamente privatizador de la iniciativa de ley de Felipe Calderón. Iniciativa que ha sido llamada infame no sólo por su contenido desnacionalizador y entrevista, sino porque es un modelo de disimulo al violentar disposiciones de la Constitución de la República. No por la vía declarada, sino por la encubierta de modificar leyes reglamentarias de las que resulta la transgresión constitucional. El indigno propósito se ha denunciado sobradamente con muchas razones y no volvería a los mismos. También se ha dicho que la iniciativa privatizadora de Felipe Calderón obedece a instrucciones del exterior del aparato de los intereses del imperio estadounidense específicamente de sus centros financieros y económicos militares e industriales y de los tanques del pensamiento que proyectan el futuro de ese país para que prevalezca en el tiempo como gran potencia. Para México, en cambio, resulta fundamental el mantenimiento del petróleo como pilar de la soberanía nacional y como palanca de un desarrollo independiente y en beneficio del pueblo. Claro que Pemex requiere transformaciones importantes para cumplir con sus funciones estratégico-nacionales. Por ejemplo, cancelando su función de caja chija del gobierno federal y de los estados con su causa de corrupción y desmantelamiento que ha sido causa y efecto de que Pemex esté entregado al capricho de quienes lo han saqueado durante décadas. Es preciso conservar a Pemex como parte inallenable de nuestro patrimonio, pero además afirmarlo como piedra angular de nuestra independencia y de nuestro desarrollo democrático y popular, tal como quiso Lázaro Járdenas en su decreto expropiatorio de 1938. Tal y son los objetivos centrales de la discusión de este fondo y a través de toda la nación, pero permítame también referirme a la contrapartida de los intereses imperiales que están detrás de este intento privatizador de Felipe Calderón. Una de las mayores debilidades de la situación actual de gran potencia de Estados Unidos sería la de su dependencia de la importación de petróleo. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo y también el mayor importador. Esta situación, nos dice, por ejemplo, el Council of Foreign Relations, debilita enormemente la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Este país tiene el 4.6% de la población mundial, pero consume el 25% del petróleo en el mundo y todavía más. El 60% de ese petróleo que consume es importado. La tendencia mundial afirma el citado tanque de pensamiento es la de un crecimiento espectacular de la demanda del petróleo en las próximas décadas, con graves trastornos en el mercado de los hidrocarburos. El aumento del precio del petróleo, aunque no se preveía hace un par de años su dramático incremento de los últimos meses y días y de su producción y transporte, lo cual también se ha cumplido. Pero en la medida en que los hidrocarburos se encuentren en regiones cada vez más recortadas, nos dicen los dirigentes de Estados Unidos, la economía mundial y la estadounidense en particular serán cada vez más dependientes de complicadas y vulnerables infraestructuras para llevar el petróleo y el gas a los centros de consumo. Dicen diversos documentos, Estados Unidos ha de promover sistemas para reducir la demanda de petróleo y al mismo tiempo prepararse a abrir nuevas áreas de exploración y producción de gas y petróleo. Por ejemplo, en el Golfo de México, en Alaska y en las costas este y oeste de Estados Unidos. Además de incrementar sus exportaciones de derivados, nos dice todavía el Council on Foreign Relations, promover la producción interna o en zonas próximas aumentará la credibilidad de Estados Unidos para persuadir a otras naciones de la necesidad de expandir sus actividades de exploración y producción. Resulta sorprendente, digo, la coincidencia de esos razonamientos con la iniciativa de Felipe Calderón para explorar y producir más petróleo aun cuando sea dentro de 10 años en las aguas profundas del Golfo de México. naturalmente bajo el control de empresas privadas aliadas de las políticas de Washington. La iniciativa de Felipe Calderón se parece como una gota de agua a otra gota de agua al planteamiento de los estrategas de la política de Estados Unidos para las siguientes dos o tres décadas. por eso no resulta aventurado decir que actúa bajo las órdenes o disposiciones del gobierno de Estados Unidos y de los consorcios industriales y petroleros de ese país con idénticos intereses. el primero el gobierno prácticamente como consejo de administración de las empresas privadas. Nos dice uno de esos tanques de pensamiento que resulta objetivo de seguridad primordial de Estados Unidos alentar a otros países a realizar inversiones en materia petrolera por sí mismos o a través de empresas que mantengan e incrementen su producción. En todo caso Estados Unidos debe proponerse en el mediano plazo disminuir sus importaciones de crudos provenientes del Golfo Pérsico por la fragilidad política de esa región y por la distancia. Los países exportadores de petróleo de Estados Unidos debieran encontrarse en zonas más próximas mucho más fáciles de controlar políticamente. Nos dice el senador Peter Lugar reitera que se incrementará la demanda mundial de energía. Países con procesos fuertes de industrialización como China India o Brasil aumentarán en los próximos años su demanda de petróleo y gas. China por ejemplo duplicó su consumo de petróleo en sólo 10 años entre 1995 y 2005. Tales fenómenos relativamente nuevos presionarán fuertemente al alza de los combustibles y nos enfrentaremos entonces al problema de que no haya suficiente producción para satisfacer las demandas de los países en rápido crecimiento económico. Nos dicen también los estrategas estadounidenses. Es obvio que la producción y exportación del petróleo y gas natural requiere continuas inversiones. En esa dirección encontramos ya multinacionales como la Chevron Corporation que han anunciado sus exploraciones con éxito en aguas profundas del Golfo de México que significarían un excepcional hallazgo de nuevos mantos de petróleo. La Chevron junto con la Devon Energy y el Estado Oil anunciaron que tales descubrimientos pueden incrementar las reservas de gas y petróleo de Estados Unidos en un 50%. El área a las profundas del Golfo de México podría llegar a ser la más grande reserva de Estados Unidos y en el futuro muy abundante zona productiva. La mayor desde el descubrimiento de la Alaska North Slope. El senador por Massachusetts John Kerry en su campaña para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata en 2004 dijo que su objetivo era lograr la independencia de Estados Unidos del petróleo del Medio Oriente y que el ideal sería lograr recursos petroleros en el propio Estados Unidos o en zonas aletables. En un imperio con meticulosa planificación no podía faltar el ingrediente de control militar que se ha revelado en el Plan Mérida construido a semejanza del Plan Colombia para las condiciones de México y con el disfraz también de la guerra antinarco ante su objetivo real sea el control de las sociedades que pudieran oponerse demasiado activamente a esta anexión nacional determinada por el petróleo y su privatización. desde luego México se dispone ya a recibir la primera entrega del 1.5 miles de millones de dólares derivados de ese Plan con material militar o con la obligación de comprarlo a las empresas del conglomerado industrial militar de Estados Unidos que resulte el beneficiario directo de estas acciones de consolidación del imperio. Sin faltar por supuesto ese otro ingrediente muy recomendado por los estrategas estadounidenses las campañas mediáticas masivas para ganar las conciencias y ablandar las oposiciones a sus proyectos de control. Como vemos también en México se realizan esas campañas con toda puntualidad agresiva por parte de nuestros medios en manos de seguidores puntuales de las instrucciones que se dictan en el norte. La seguridad nacional de México y nuestras posibilidades de desarrollo independiente democrático y popular se sitúan por supuesto en las antípodas de la visión que tiene el imperio acerca de su propia seguridad que como siempre niega las posibilidades de desarrollo independiente de otros países sobre todo cuando burócratas en el gobierno siguen al pie de la letra mansa y puntualmente las instrucciones que les llegan de fuego. Insisto para finalizar resulta extraordinaria la coincidencia de la iniciativa de Felipe Calderón con los análisis de los estrategas de la política y la economía de Estados Unidos tanto que parece puntualmente dictada en el país del norte y simplemente acatada por el jefe del ejecutivo en funciones una ignominia y una vergüenza para el país que el pueblo de México debe rechazar con indignación pero también proponiendo inteligentemente las mejores vías para un mejor futuro de nuestro desarrollo democrático autónomo muchas gracias gracias